Electrónica Goya es una empresa dedicada a la fabricación de productos electrónicos metalmecánicos. Estamos nosotros siete años en el país sirviendo a los intereses de los ecuatorianos, cuidando que sea oportuna la introducción de tecnología para las diferentes áreas de seguridad vial, como son los stops o pares escolares. Es importantísimo decir que a través del Ministerio de Industria y Productividad, con su gestión de desarrollo, nos permitieron participar en la fabricación de algunos hormáforos que se encuentran establecidos en Quito, Guayaquil y Cuenca, permitiendo al ciudadano común y corriente como todos nosotros, verificar el estado de la radiación solar. Más allá de esto, nos permitieron también mostrar nuestros productos a las diferentes autoridades en diferentes eventos en los cuales fuimos invitados. Electrónica Goya aporta al cambio de la matriz productiva y al desarrollo de la industria y tecnología ecuatorial. ¡Gracias!